Ciudad Futura es poder estudiar, es ampliar horizontes. Ciudad Futura es animarse a cambiar, es hacer las cosas bien, con dignidad. Ciudad Futura es justicia para nuestros hijos. Ciudad Futura son ideas nuevas, realizables, una inmobiliaria pública, una ley para la victoria. Una alternativa en marcha para frenar la inflación. Ciudad Futura es construir hoy la rosario que queremos para mañana. Es dejar de esperar. Hacer algo. Hacer algo. Hagámoslo entre todos. Hagamos Ciudad Futura.